Ya, ahora sí, perfecto, video, 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 soy en video, hágale, prenda, échele candela Yo estoy viendo la chispa, ahí estoy viendo todo Pero ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve Ahora, espera, y pongámoslo así, pongámoslo así, a ver qué ¿Y cuánto consume eso? De los 110 ¿Pero hay watts? ¿Apá qué, apá qué salen? ¿De watts cuánto consume? Es como permitir electricidad a la... ¿Inalámbrica? ¡No, puede ser! ¡Uy, eso está re genial! ¡No le creo a esa puta mierda, güey! Deslágera, huel, de marchaos Ahora me está el dedo No, comienza Sí, hágale Hágalo, ¿viste? Es muy ácido, no me estoy muy ácido Deslágera, de marchaos, ¿no le está bien? ¡No! Es dolor de la parte No, está muy bueno, muy bueno Brino Estuvo